Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Deporte, aquí en la RTM Motrileña. Nos adentramos de nuevo en un fin de semana cargado de actividades deportivas en nuestra ciudad. Pero si les parece, vamos a comenzar en el día de hoy con una buena noticia. Una noticia relacionada con el baloncesto, porque Motril podría volver a tener baloncesto de élite. El CB Costa Motril está negociando con la Federación Andaluza de este deporte la posibilidad de jugar en Primera División Nacional. Motril puede volver a tener baloncesto de categoría nacional si prosperan las negociaciones que se está realizando por parte del Club Baloncesto Costa Motril con la Federación Andaluza para poder inscribir un equipo en la Primera División Nacional. El primer paso y tal vez uno de los más importantes ya se ha dado, que es contar con un patrocinador que ayude económicamente al equipo. Esa es una de las cuestiones en las que tenemos que trabajar en verano. Estamos muy emocionados, muy contentos, porque parece que en cuanto nos lo autorice la Federación podemos sacar un equipo en la Primera Nacional autonómica, hay que recordarlo. Y hemos conseguido lo que parecía lo imposible, que es un patrocinador de peso sólido que va a aportar gran parte del presupuesto y eso nos hace ilusionarnos y estar cada vez más cerca de esa Primera Nacional. Jesús Bustos, presidente del Club Motrileño, destaca los pasos que se van a dar a partir de ahora y que pasa principalmente porque la Federación del Visto Bueno, por lo que dice, está muy ilusionado en el proyecto. De momento solo el apoyo de la Federación, porque ya sabes que nosotros no ganamos plaza en competición, sino que solicitamos una plaza que crea la propia Federación en función de la historia del club, del número de canteras de jugadores y jugadoras en canteras y de haber competido otras veces. Entonces sería realmente un fiasco importantísimo que no pudiéramos acceder a esa liga. Después vendrá la segunda parte que será la de contar con un equipo solvente, porque con el esfuerzo que ha hecho nuestro patrocinador deberíamos estar como mínimo en mitad de la tabla en la temporada. Entonces para eso requiere tener jugadores de peso. De prosperar se cumpliría uno de los anhelos que tenía la Junta Directiva del CB Costa Motril desde que echó a andar. Estoy soñando porque ya recuerdas que algunas veces no hemos ganado el ascenso por competición, pero hemos tenido que renunciar a él por esto, por la falta de dinero. Y algo que hemos comentado muchas veces y que es nuestra ilusión dentro de esta liga, es que los jugadores y jugadoras del CB no abandonaran cuando cumplen la edad junior. Pues ya sabes que se van a estudiar a Granada, desaparecen y nos quedamos así sin equipo senior. Entonces de alguna manera podrían quedarse, ya con el consiguiente esfuerzo a nivel de desplazamiento, pero podrían quedarse nuestros jugadores y continuar el baloncesto, que un poco se trunca en esa edad. Una categoría en la que se daría la posibilidad a muchos juniors a volver al equipo y de esa forma continuar jugando con el primer equipo. Por eso Jesús Bustos dice que uno de los pasos que hay que dar a partir de ahora es la de configurar un equipo ilusionante. Hombre, estamos sondeando, como dicen los políticos, porque no queremos fracasar en este intento. Entonces sí, ya algunos ya estarían con nosotros, otros habría que ficharlos como cualquier jugador. Y un poco estamos en esa negociación de qué presupuesto tenemos y hasta dónde podemos llegar para lo que te he dicho antes y lo que insisto, para tener un equipo competitivo y que haga disfrutar a las personas que vengan a verlo. Una iniciativa que según ha dado a conocer el concejal de deporte del Ayuntamiento de Motril, Daniel Ortega, va a contar con la colaboración de diferentes administraciones, tanto locales como comarcales. Sí, nosotros ahora mismo tengo una reunión con ellos para hablar del tema. Intentaremos por todos los medios tener el baloncesto al nivel que se tiene, igual que queremos hacerlo con los otros deportes. El atletismo, el fútbol están pegando muy fuerte y por tanto tenemos que, desde el Ayuntamiento y la Administración tenemos que volcarnos. Ahora con Mancomunidad de nuestro lado, con Diputación de nuestro lado, yo creo que se pueden hacer proyectos bastante importantes y creo que ahí voy a estar pegando en todas las puertas para conseguirlo. Daniel Ortega resalta que la ilusión es volver a ver el pabellón lleno de aficionados como ocurría cuando estaba en competición el Santadela. Veamos aquí al Santadela hace muchísimos años con un estadio lleno y ojalá podamos volver a tener ese baloncesto de esa calidad y podamos ver este estadio de nuevo con el repleto y animando al CB Costa Motril. Pues habrá que desearle mucha suerte y que al final se pueda consumar ese hecho. Hablamos de la Junta de Andalucía y hablamos de diferentes programas que se ponen en marcha porque la Junta de Andalucía tiene abierto el plazo para que se pueda solicitar por parte de las entidades locales una subvención para la creación de una unidad activa de ejercicio físico y salud que se hace con el objetivo de valorar la condición física del ciudadano, diseñar un programa de ejercicio físico individualizado, dar a conocer los recursos que tiene en su entorno, así como un seguimiento y evaluación en coordinación con los servicios sanitarios. En pocas palabras, se quiere evitar tener que ir al médico y solucionar muchos problemas con el ejercicio físico. Así lo reconocía la directora general de la Junta de Andalucía, María de Nova. De aprobarse recientemente el acuerdo de formulación del Plan Andaluz de Prescripción del Ejercicio Físico, y es que eso va a ser un antes y un después y un punto de inflexión para la sociedad andaluza. El que un médico de atención de primaria pueda prescribir el ejercicio físico como una forma de prevenir, de mejorar la recuperación de una enfermedad, va a ser una mejora de la calidad de vida de nuestros andaluces y sobre todo el ejercicio físico lo van a poner en una posición muy óptima y que además va a generar muchísimo empleo. De Nova recuerda que desde la Junta de Andalucía se han dado los pasos necesarios para dar ayudas directas tanto a las federaciones deportivas como a los clubes y a los deportistas de línea que irá destinada a las mujeres que son árbitras en competiciones arregladas. Ahora ya tenemos a federaciones, clubes, deportistas, para atención a la discapacidad, tenemos las unidades de actividad física y salud y la última es un plan de formación para las mujeres para ser árbitros y jueces y un plan de conciliación familiar para las mujeres deportistas. Hemos tenido casos de mujeres deportistas que al quedarse embarazadas han perdido sus patrocinios o cuando han tenido hijos pues no han podido llevar su vida deportiva de alta competición con su vida familiar. Además recuerda que las ayudas se podrán pedir a través de las propias federaciones. La línea va dirigida a las federaciones andaluzas que tendrán que presentar un plan de formación para estas mujeres y un plan de conciliación familiar. Entonces estas deportistas tendrán que dirigirse a sus federaciones andaluzas para solicitarlas. Y lo decíamos al principio, son muchas las actividades deportivas que se van a organizar a lo largo de este fin de semana en distintos puntos de la costa tropical. La mayoría de ellas motivadas por la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen. Entre ellos se encuentran las actividades que hay prevista organizar en el Varadero y en otro punto como Castel de Ferro, que ha preparado un amplio programa deportivo para los vecinos y visitantes de esta zona de la costa tropical. A partir de mañana 15 de julio empezamos nuestras fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen en Castel de Ferro y para ello hemos programado unas actividades deportivas que se están disputando desde la semana pasada. Hemos tenido diferentes torneos de fútbol 7, también el torneo de vole y playa y continuamos mañana con el trofeo alcaldesa de fútbol femenino en el campo de fútbol de Romeral. Y el sábado 15 tendremos campeonato de petanca, trofeo Virgen del Carmen, un triangular de veterano nuevamente en el campo de fútbol de Romeral. Y culminaremos con las actividades deportivas el día 18 con el 3x3 de baloncesto. Además, pensando en los más pequeños, se llevan a cabo los juegos tradicionales, los de toda la vida, que se realizarán el 17 en la barriada del Romeral y el 18 en la Plaza de España de Castel de Ferro. Así que os animamos a todos a que participéis de estas actividades. Pues tienen ustedes oportunidad de disfrutar de las distintas actividades deportivas que hay a lo largo de este próximo fin de semana. Nos vamos a despedir recordándoles que el próximo día 20 el Motril comenzará la pretemporada de forma oficial, prácticamente ya con la plantilla culminada después de las últimas incorporaciones que ha realizado. El inicio será en el Estadio Municipal, en el Escrimano Castilla, como decíamos, el próximo día 20. Que pasen ustedes un feliz fin de semana, que disfruten de las fiestas de la Virgen del Carmen en cualquier punto de la costa tropical donde esté usted disfrutando de las vacaciones. Les espero el lunes. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!